Música La otra cara Grupo externo Loca, que buena tu estas Yo quiero robarte un beso Mami te quiero llevar Yo se que te va a gustar Loca, que buena tu estas Yo quiero robarte un beso Lalalala Yo se que te va a gustar 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 Loca, qué buena tú estás, yo quiero robarte un beso, te quiero llevar, yo sé que te va a gustar. Loca, qué buena tú estás, yo quiero robarte un beso, yo voy a volar, la, 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 yo sé que te va a gustar. Síguelo, no pares, mami, muévelo otra vez, junta el ritmo, dale, bailando, te quiero ver. Síguelo, no pares, mami, muévelo otra vez, junta el ritmo, dale, bailando, te quiero ver. Loca, 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 te quiero ya, loca, 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 Yo sé que te amagotan Yo, 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 yo Yo, yo, yo. Yo, 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 yo Quiero robarte un beso Mami, te quiero llevar Yo sé que te va a gustar Yo, 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 yo Quiero robarte un beso Lalalala Yo sé que te va a gustar